muy buenas amigos que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vídeo para xbox 360 muchas veces tenemos rgh pero no nos va a salir ningún dashboard como aurora o freestyles simplemente nos va a dar al menú principal de la consola y hay gente que tiene confusión si o no tiene rgh su consola varias personas han intentado hacer el tutorial de instalar sex menú que tengo en el canal y me ha dicho no se puede me sale demo dañada bueno esto es porque no tenéis rgh en vuestra consola instalado entonces os quiero enseñar de una manera muy fácil y muy sencilla con dos métodos como saber si vuestra consola tiene chip así que vamos para la consola y vamos a verlo enseguida el primer método va a ser encender nuestra consola xbox apretando el botón de abrir la bandeja del lector una vez encendida cuando la consola liche directamente nos dará el shell ya el dicho nuestra consola como veis nos da esta pantalla azul que es el shell donde nos saldrá nuestra cpu key de nuestra consola necesario para poder instalar rgh ahora vamos a probar el segundo método para las personas que por ejemplo no les funcione el botón de abrir bandeja que es desde el menú de la consola ya estamos en el menú principal nos vamos hasta configuración sistema almacenamiento nos vamos a ir a dispositivo usb y vamos a ir hasta vemos previamente tenéis que copiar sex menú que os dejaré en el comentario fijado para que podáis hacer la prueba entramos a demos y como veis nos sale sex menú 1.2 demo de juego no lo detecta perfecto porque ahora os voy a enseñar si vuestra consola no tuviera rgh como saldría ya estamos en el menú de la consola que no tiene rgh vamos a ir a demos y como veis nos sale dañado no detecta el sex menú tampoco podremos copiarlo ni nada puesto que lo detecta como un archivo dañado y bueno amigos hasta aquí este vídeo espero que os haya gustado este aporte si os gustó dejar un fuerte like si no lo estáis agradece que suscribáis al canal active la campanita y no os perdáis futuros vídeos hasta la próxima amigos